Este es una mierda, no ha dejado de votar, brother. Este es una mierda, serio. Tragos y atrevidos, llegan los muchachos con Maracapos de Pueblo. Están educando toda la familia con la herencia de los negros. Dizan, ya usted entienda que la rumba es primer el reclamo, la dao cerrao. Está el concepto y a los pasos bien claros ya se le ha brindado. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Este mestizaje comenzó cuando Colón trajo tambores y esclavos. No estoy vacunándoles el corazón con las notas que ven y me trajo. Desde abajo voy fajao, no hay atajo. Voy siempre por el camino más largo. Largo tributo, le doy a Pulmón, Maracaibo, le sube el mando. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Y zafa en la ceremonia destaca estas raíces duras. Mira cómo está, ¿qué fue? Pa' que tú que la aguas te acabe. Si no el beni te la dejo clara. Mestizaje, traje, me vestí de traje. Que el beni me trajo con clave. Tengo el bolsillo lleno de respeto. Solo para tu equipaje. Recuérdalo, 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 recuérdalo. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. En Maracaibo llego, no sabe el planeta entero. Te lo damos de total, espero pa' los soneros. En Maracaibo llego, no sabe el planeta entero. Esto no es ningún invento, lo heredamos del obrero. Tengo. Tengo, respeto, estamos bien atentos en esto. La regla primera ya se la aprendieron. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Tengo, de la calle repartiendo mestizaje. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Tengo, los detalles para los que no lo saben. Pensamiento pa' ir, ven y moré, decía que no había que aquí usted me ve.